El segundo boss en general en todos los juegos de recreativa suele ser el bicho que te manda para casa, en plan, metes una moneda y suele ser el que te mata, en este no, en este generalmente que te mata desde mi punto de vista, al menos a mi, siempre es el cuarto boss, en este juego por lo menos, que es el pago de la motosierra, que es difícil y te pilla, depende bastante de, no de la suerte, si, de la suerte afortunada, a ver, no sé, es complicado, vamos a dejarlo en complicado. Tampoco, al menos, de paseo, en general. No me están contando quién es el malo. Hey James, cúbreme, si, yo soy un vago de mierda. Ok. ¿Os importa aparcar el rollo al lado de los zombies para que me peguen, por favor, gracias... ¡Los tíos totalmente retrasados, joder! Ese zombie es bastante complicado. Si le empiezas a apuntar al pecho, aguanta mucho y te pade una patada, entonces tienes que tener cuidado y aguantar a apuntar en la cabeza. ¡Me ayudas! ¡Me ayudas a morir! Si no lo sabes, mueres. Porque va a disparar por ti y te mete una hostia. Osea, si no lo sabes, te machacan. No! ¡No! ¡No! Y no! ¡Exgradecimiento y me! ¡Sí! ¡Eso es Amy! ¡Sí! ¡Sí! Parece que Goldman nos dejó un mensaje. ¿Qué? ¿De Goldman? Bueno, si el niño lo ha acercado en el Colosseo en el porto norte de la ciudad. ¡Jaze! ¡Aquí ahí! ¡Jaze! ¡Aquí ahí! ¡Jaze! ¡Aquí ahí! ¡Aquí ahí! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Jaze! ¡Vas a ir desde las puertas del fondo! ¡Vamos a este lado! ¡Ok! ¡Aquí ahí! ¡Aquí ahí! ¡No me matas! ¡Aquí ahí! ¡Aquí ahí! ¡No estén haciendo el... ¡Mierda! ¡No me matas! 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 Porque si no se va a voltear a volver! EL truco es darle evidentemente en la cabeza. Lo que pasa es que claro! Es muy complicado. Porque tiene la motosierra que le cubre muy bien. ¡Joder! El mejor momento para darle es cuando te va dar. Pero no es fácil. Este boss es muy make of make. Y en este caso ha sido Blade. ¿Teapra? ¡Bueno! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Amy! ¡Lo puedes comer! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡A dishes! ¡A algo que nos queda! Están ahí. ¡Vamos, James! ¿Cómo se les ocurre venir aquí? En serio, es que yo no lo entiendo. ¡Eh, va! Se ha trabajado bien, tío. Otro menos carrillo. Nuestro emperador se despertará pronto. ¡Hurra, amigos! El A-0063 está justo adelante. Es demasiado quieto. ¡Esto debe ser el auto! ¡Vamos! Exactamente lo mismo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Recuerden que no hay una sola oportunidad como la segunda oportunidad. Y en la segunda, se rompe un rollo, y aunque hay un camino por la tarde por el que vamos a pasar luego, y el personaje pasa sin ningún problema... ¡Hostia, el boss! Tío, qué feo sería matarlo, ¿sabes? Sin presentar batalla. Qué feo sería. Lo de la barra de vida es el truco que yo recomiendo para siempre, en serio, es donde me mejor apuntar. Más mejor. ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, vale. Era para enseñaros que justo cuando os da también le podéis pegar un... Era justo para enseñaros, ¿eh? No hacía falta nada, pero bueno. Y otro punto mongólico. Y es que... ¡Eh, mira! ¡Una concentración masiva de zombies ahí, tío! Sí, va, venga, va. Pues para ahí, mátanos. Oh no, los tipos estos que les duele la cabeza. Que no se suspenda el portátil, no vaya a ser... No significa que llevo 20 minutos jugando si no me duelo. Bueno, jugando. Desde que empecé a hacer es un normal. Sí, bueno, jugando. Sí, bueno, jugando. Prepárate yourself, Goldman. Sí, bueno, jugando. ¡Oh no, ya! Me da primero en el hospital. Móla, que están esperando. O sea, pacientemente a que tú termines de matar al otro. De todos están ahí. Es muy bueno. ¡Pues no nos van a ver.